Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Bien? Ya se empieza a sentir la calidez de los hermanos, ¿verdad? Pero hay buenas noticias Ya están instalando, por lo menos tuvimos dinero para instalar los ductos del aire acondicionado Esperamos que pronto tengamos para comprar los aparatos Pero es un buen propósito, ¿verdad? Algún día tendremos aire acondicionado Mientras tanto, pues, a seguir disfrutando del calor humano, ¿ok? Pues, qué gusto estar aquí con ustedes en este lugar Es una bendición Y bueno, en esta mañana, en esta tarde ya Yo quiero compartir con ustedes Lo que dice el apóstol Pedro Hacer un recordatorio Para que no dejemos de Estar preparados Una ocasión Salieron los discípulos, junto con el Señor Jesús Del templo Y cuando salieron, uno de ellos le Está comentando con el Señor la majestuosidad del templo Un edificio grande Bonito Imponente Para los judíos, el templo era un motivo de orgullo Y el Señor le dice que un día vendrá En el que todo eso será destruido Y le preguntan Pero, ¿y cómo será eso? ¿Por qué será eso? Y el Señor les dice que un día Ahí mismo, ahí mismo siguiendo Todo este relato de la segunda venida del Señor Usted lo puede encontrar en Mateo 24-25 Pero yo quiero leer en esta tarde Una fracción solamente 24-32 De Mateo El Señor les está El Señor usa una parábola Para explicarles Las señales Él les da Antes de esto Él les está dando muchas señales Que vendrían Y que serían señales del fin del tiempo De la segunda venida del Señor Lo importante no es que Se iba a destruir todo Sino lo importante es Que Jesús iba a regresar Su segunda venida Versículo 32 Dice De la higuera Aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca A las puertas De cierto os digo Que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán El Señor les está explicando A sus discípulos Una parábola Una parábola donde Toda la gente de ahí De esa región Estaba muy familiarizada Con las higueras Y sabían cuando Estas pronto estarían Trarían fruto O cuando Sería el cambio Del clima Y les da una señal Les dice Cuando Su rama está tierna Y brotan las hojas Esa era una señal Para ellos Que veían las higueras Cuando empezaban A florear A cambiar Y sus hojas Sus ramas Estaban tiernas Y había hojas Dice El verano está cerca Igual que nosotros Aquí en nuestra ciudad Hay algunas Si seguimos la misma Parábola Pudiéramos pensar Que cuando Empiezan a florear Algunos árboles Es tiempo de La primavera Y sabemos Que va a llegar La primavera Pero también Cuando empieza A cambiar Este cuando Las hojas Empiezan a secar Y los árboles Se quedan Pelones Sabemos que Está próximo El invierno Y así Hay señales Que podemos Identificar Claramente De lo que Viene Cuando se pone Una nube Negra 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 Decimos Viene una gran Tormenta Hay señales Que El mundo La naturaleza Nos dice De que Algo se aproxima También En este caso Cuando El Señor Les dice Cuando veas Todas estas señales Debes entender Que la venida Del hijo del hombre Está próxima Y hay una promesa Dice De ciertos digo Cuando dice Cuando hace Estas palabras Cuando usa Estas palabras De cierto Te digo Esta es una afirmación Este desierto Este quiere decir Que Está afirmando Con un énfasis De que seguro De que seguro Que va a suceder Dice Que no pasará Esta generación Hasta que Todo esto Acontezca El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Dice Todo esto va a suceder En su tiempo Es una promesa Es una promesa De Dios Y dice También Que el cielo Y la tierra Pasarán Esto quiere decir Que es Más fácil Que se acabe El cielo Se acabe La tierra Que desaparezcan Que ya no existan Es más fácil Eso A que la palabra De Dios No se cumpla Mis palabras No pasarán Estas palabras Ciertamente Mis hermanos No son una Amenaza Son una Advertencia Es una palabra Para que Estemos alertas Si Porque la palabra De Dios Se va a cumplir Se va a cumplir En esta tarde Yo quiero Hablar de El título Que he puesto A esta enseñanza Es el día Del Señor Se acerca Yo quisiera Que usted Cerrara sus ojos Y pidiéramos Al Señor Que Él nos hable Él nos hable Que su palabra Nos confronte Nos traiga Algún mensaje Para nosotros Que podamos poner En práctica En nuestra vida Cierra sus ojos Y acompáñeme A hacer esta breve oración Padre gracias Gracias por este tiempo Hermoso Que nos da Señor Un domingo Que nos reunimos A estar en tu presencia Y nos hemos gozado Adorándote Alabándote Por medio de cantos Te hemos Dicho lo que Nuestro corazón Siente Y lo que Nuestros deseos Anhelan Servirte Te hemos dicho Que es un honor Servirte Y que esperamos Ese día Que podamos Llegar hasta Ti Y que nos Abra la puerta Y nos Reciba Señor Gracias por este Tiempo hermoso Señor Donde hemos estado Gozándonos En tu presencia Ahora Padre Háblanos Háblanos con tu palabra Esa palabra Que es Viva Y es eficaz Esa palabra Que no pasa Esa palabra Que en su tiempo Se ha cumplido En el pasado Y que seguramente Se cumplirá En el presente Y en el futuro Señor Ponemos en tus manos Nuestra vida Nuestra mente Nuestro corazón Háblanos A lo más profundo De nuestro ser Señor Te lo pido En el nombre De Jesús Amén Dice Mateo Dice el Señor En Mateo De cierto te digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca Yo decía Que estas palabras No son No es para que nos Cauce miedo Porque muchas veces Hay iglesias En donde se usa Esta palabra Para atraer miedo Muchas veces Se usa Para forzar A las personas A que acepten A Cristo Cuando Yo comencé A ser cristiano Escuchaba Estos Estos temas Y me daba miedo Me daba miedo Saber que Se iba a acabar El mundo Me daba miedo Saber que Un día El Señor Vendría Y Cuando me dijeron Este Que si estaba Listo Para ese día Pues Yo me quedé Sin saber Que contestar Y me dijeron Tienes que aceptar Al Señor Y yo dije Si, si, si Lo acepto ¿Dónde firmo? O sea Era una manera De presionar Pero Para un cristiano Como usted Estos temas No nos causan miedo Nos causan alegría Porque Yo quisiera pensar Que verdaderamente Estamos Esperando El día del Señor La palabra de Dios Mis hermanos No cambia Todo lo que Dios Ha dicho Se ha cumplido Al pie de la letra Como Él lo prometió Así se ha cumplido Así se va a cumplir La Biblia Es un libro Que Nos Nos narra Muchas historias Es un libro histórico En alguna parte En el Antiguo Testamento Es un libro Que habla de historia Pero es una historia Que tiene Mucho Trasfondo Vivo No es solamente Conocimiento Sino Es Es un conocimiento Que Trae vida Que trae Unos hechos Extraordinarios Que a veces Nosotros Podemos pensar Y muchas Personas Lo han usado Para atacar A los cristianos Pensando De que ¿Cómo puedes creer Que eso haya sucedido? Por ejemplo Cuando Se abrió el mar Para que pasara Toda la nación Es una historia Que pudiéramos Pensar Que es increíble Sin embargo Sucedió Hay evidencias De eso La palabra De Dios No cambia La palabra De Dios Está En el Antiguo Testamento Está llena De promesas Muchas promesas Que aún no se cumplen Otras ya se cumplieron Pero se van cumpliendo De acuerdo a la voluntad De Dios No a la nuestra Voluntad A la voluntad De Dios Se van Se van cumpliendo Obviamente Que quisiera Hablar de muchas De esas promesas Pero Pues no hay el tiempo Para hablar De todos esos Hechos históricos Y todas esas promesas Que en su momento Se cumplieron Abraham Que Dios le prometió Un hijo Se lo dio Después de muchos años Quisiera hablar En esta tarde Del diluvio Y quiero hablar De eso Porque hay un hecho Ahí Que es interesante Ver El diluvio Es un Es un evento Que sucedió En la tierra Que toda la tierra Fue inundada Con un propósito Dice Génesis 6 No lo voy a leer Todo pero Génesis 6 Nos narra Todo este episodio Y nos dice ahí Que había En la tierra Un personaje Que es famoso En todo el mundo Todo el mundo Conoce a Noé Unos Con admiración Otros Queriendo poner En práctica Seguir su ejemplo Otros Para burlarse De Noé Pero todos Conocen De Noé La Biblia Dice que Noé Era perfecto Era un varón Justo Fíjense Ese es el El concepto Que Dios Tenía De Noé Noé Era un varón Justo Era perfecto En sus generaciones Y fíjense Lo más importante Con Dios Caminó Noé Había una relación Entre Noé Y Dios Una relación Que Iba más allá De solamente De saber Que existía Dios Noé Conocía A Dios Íntimamente Hablaba Con Él Hablaba Con Él En Génesis Seis Versículo Once Dice Y se corrompió La tierra Delante De Dios Y estaba Llena La tierra De violencia Y miró Dios La tierra Y aquí Que estaba Corrompida Porque toda Carne Había Corrompido Su camino Sobre la tierra Dijo Pues Dios A Noé Note esto Dijo Pues Dios A Noé He decidido El fin De todo ser Porque la tierra Está llena De violencia A causa De ellos Y aquí Que yo Los destruiré Con la tierra Hasta un arca De madera De gofer Dios Estaba ahí Y vio la maldad Que había En la tierra Dice Dice Que la tierra Se había Corrompido Delante De Dios Estaba Llena De violencia Estaba Corrompida Porque Toda carne Había Corrompido Su camino Cada 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 Quien Hacía Lo que Quisiera Y toda Esta Violencia Llegó Hasta El trono De Dios Y Dice Que un Día Versículo 13 Dijo Pues Le dijo A Noé Hablando Con Noé Si 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 esto No nos Dice Que tenía Una relación De intimidad Noé Con Dios Cuando dice Le dijo A Noé Le está Platicando Sus planes He decidido El fin De todo Ser Una Decisión Sumamente Importante Mis hermanos Más Importante Que las Que toman Los presidentes Actualmente Porque aquí Dios Estaba Tomando La decisión De Poner Fin A Todo Ser No solamente Al hombre A todo Ser Y le dice Como Noé Y él Tenían Buena Relación Le dice Pero a ti No Hazte Un arca Versículo 17 Y aquí Que yo Traigo Un diluvio De agua Sobre la Tierra Para destruir Toda carne Que haya En que haya Espíritu De vida Debajo Del cielo Todo Lo que Hay En la Tierra Morirá Más Estableceré Mi pacto Contigo Y entrarás En el arca Tú Tus hijos Tu mujer Y las Mujeres De tus Hijos De nuevo Reafirma Este Esta Decisión Ya Ya no Ya no Hay más Tiempo Le dice Se llegó El tiempo Le dice Ahora Este Estableceré Un pacto Contigo Un acuerdo Porque tú Eres Alguien con Que yo Confío Con quien Camina Conmigo Quien me Busca Quien me Agrada Quien está Buscando Siempre Hacer Lo que Yo Le digo Y se Entra En el Arca Tú Tu esposa Tus hijos Las esposas De sus hijos Y ellos Lo hicieron Pero que Pasó En ese Tiempo Esto Que yo Le estoy Hablando Duró 120 Años De Cuando Dios Tomó La decisión A cuando Le dijo Entra En el Arca 120 Años Pasaron En esos 120 Años La gente Se burlaba De Noé Le hacían Bullying A su Esposa A sus Hijos Cuando Los Encontraban En Ellos Llevaban Una vida Normal Natural Como todos Iban a la Carnicería Al mercado Iban Iban A trabajar Iban A la Iglesia Y todos Se burlaban De Noé Estás Loco Haciendo Un arca En el Desierto Aquí No llueve Y Noé Que conocía Y sus hijos Que conocían El plan De Dios Y que Estaban Obedeciendo A pesar De las Burlas A pesar De la Incredulidad A pesar De la Violencia Que seguía Desenfrenada A pesar De que Todos Estaban Siguiendo Sus propios Caminos Y tal vez Muchos Les decían Ey Vente Vamos a Darle rienda Suelta A la Vida A la Carne Y ellos Decían No Porque yo Obedezco A Dios Ellos Estaban Obedeciendo A Dios A pesar De las Burlas Todo Mundo Se burlaba De Noé Todo Mundo Génesis 7 11 Nos dice El día 700 De la Vida De Noé En el Mes Segundo A los 17 Días Del Mes Aquel Día Fueron Rotas Todas Las Fuentes Del Grande Abismo Y Las Cataratas De Los Cielos Fueron Abiertas Y Hubo Lluvia Sobre La Tierra Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Con Un Ahora Si Literal Con Un Diluvio Algunas Veces Estamos Aquí En Nuestra Ciudad Y Dicen Que Aquí Caen Unos Diluvios No En Guadalajara Lleve No 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 Son Unos Diluvios Que Caen Y Las Avenidas Se Colapsan Y Hay Un Caos Y Nadie Quiere Salir De Casa Y Y Hablan Por Teléfono Y ¿Cómo Te Van Oh Está Tremenda La Lluvia No Salgas Pues Mire Un Diluvio Es Más Que Eso Nos 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 Asustamos Con Dos Horas De Lluvia A Nos Asustamos Con No Tiene Siete Días Lloviendo Chipi Chipi Pero Lleve Y Ahí Dice Que Torrentes Caían Del Cielo O sea Yo me Pongo A ver En El Youtube Este Videos De Inundaciones Y Se Ve Como Empieza A Caer Los Torrentes De Agua De Las Montañas Y Llegan A Los Ríos Y Se Desbordan Y Se Empiezan A Llevar Autos Y Se Empiezan A Llevar Todos Se Llevan Casas Un Diluvio Es Todavía Muchísimo Más Más Tremendo Que Eso Un Diluvio No Cabe En Nuestra Mente Entender Cómo Fue Eso Pero Cuando Sucedió Dice Que Aquí En El Año 700 De La Vida De Noé Se Abrieron Las Compuertas De Los Cielos Y Las Cataratas Cuántos Han Ido A Las Cataratas Del Niágara Yo Las Conozco Y Es Impresionante Mis Hermanos Es Impresionante La Cantidad De Agua Que Cae Pues Me Quiero Imaginar Las Cataratas De Los Cielos Cayendo Pero De Manera Continua Cubriendo Toda La Faz De La Tierra Y Aquellos Que Se Burlaban De Noé Que Hicieron Fueron A Tocarle Noé 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 Abre Noé Porque Empezó A Llover Y Noé Estaba Dentro Con Sus Hijos Dándole Gracias A Dios Yo Creo Porque Estaban Seguros Porque A Ellos No Les Llegaba Porque El Cielo Y La Tierra Pasarán Mas La Palabra De Dios No Pasará Eso Esa Fue Un Gran Acontecimiento Que Dios Dios Lo Agendó En Un Momento De La Historia Lo Agendó 120 Años Después Va Venir El Diluvio También Él Agendó La Segunda Venida La Venida Del Mesías Lo Agendó Dijo Un Dijo Una Promesa Y Se Lo Dijo A Isaías Se Lo Prometió A David Daniel Sabía De Eso Lo Profetizaron Grandes Hombres Casi Todos En El Antiguo Testamento Hablaron De La Venida Del Mesías Y Que El Mesías Vendría Y Que Él Salvaría Su Pueblo De Sus Pecados Podemos Conocer La Historia El Mesías Prometido Sobre Él Sobre Sus Hombros Dice Había Una Gran Responsabilidad Salvar A La Humanidad El Pueblo De Israel Lo Sabía Y Esperaba Ese Mesías Para Ellos Era Importante Que Viniera El Mesías Porque Sobre Él Estaba Puestas Su Esperanza De Libertad De Ser Liberados De La Esclavitud De La Ocupación Romana Que Tenían Ahí Y Habían Pasado Fíjense Habían Pasado Cuatrocientos Años Desde El Último Profeta Que Hubo En El Antiguo Testamento Cuatrocientos Años En Esos Cuatrocientos Años Hay Un Periodo De Obscuridad Una Obscuridad Que El Pueblo De Dios Se Había Olvidado De Dios Se Había Apartado De Dios Pensaban Muchos Algunos Se Les Había Olvidado Incluso Que Iba A Venir El Mesías Ya No Lo Esperaba Cuatrocientos Años Antes Sin embargo Las Promesas Venían De Miles De Años Antes Y Un Día Cuando Nadie Lo Esperaba Cuando Todos Estaban Involucrados En Un Estilo De Vida Ocupados En Sus Cosas En Sus Cosechas En Sus Pescas En Sus Negocios En El Templo Haciendo Negocios Afuera Vendiendo Palomas Y Ovejas Y Todo Lo Que Se Necesitaba Para Presentar Sacrificios Pero Era Pura Religiosidad El Corazón Del Hombre Estaba Apartado Lejos De Dios Lucas Recopiló La Historia Del Nacimiento Del Mesías Del Hijo De Dios De Boca De Su Madre La Virgen María Versículo 26 Del Capítulo 1 De Lucas Dice Al Sexto Mes El Ángel Gabriel Fue Enviado Por Dios Dios Envió A un Emisario A La Ciudad De Galilea Llamada Nazaret A Una Virgen Una Virgen Comprometida Para Casarse Con Un Hombre Que Se Llamaba José Estos Eran Descendientes De La Casa De David Y Una De Las De Los Ay Se me Fue La Palabra Una De Las De Las Cosas Que Eran Importantes Cumplir Era Que Fuera De La Casa De David El Nombre De La Virgen Era María Entrando El Ángel Donde Estaba Joven Estaba Le Dice Salve Muy Favorecida El Señor Está Contigo Bendita Eres Tú Entre Las Mujeres Ella Se Turbó Mucho Con Estas Palabras Y Y el Ángel Le Dijo No Temas María Porque Has Hallado Gracia Delante De Dios Concebirás En Tu Seno Y Darás A Luz Un Hijo Y Le Pondrás Por Nombre Jesús Este Será Grande Y Serás Llamado Altísimo Hijo Del Altísimo Y El Señor Dios Le Dará El Trono De Su Padre David Ahí Está El Cumplimiento De Tantas Promesas De Tantas Profecías Hechas En El Antiguo Testamento Todos Los Libros Del Antiguo Testamento Hablan Acerca De Esta Promesa Del Nacimiento Del Mesías Sin Embargo El Pueblo Estaba En Otras Cosas Cuando Nació Estaban En Una Fiesta En Un Censo Nadie Lo Esperaba Nació En Un Lugar Humilde Contrario A Lo Que Todos Pensaban Si Era El Hijo De Dios Tenía Que Haber Nacido En Un Lugar Opulento Y No Y Se Cumplió La Promesa A Muchos Los Agarró Que No Sabían Incluso Cuando Estaba Ahí El Señor Ya De Treinta Años Nadie Creía En Él Decía No Tú No Eres El Mesías El Que Esperamos Es Otro No Cumples Tú Las Características De Un Mesías De Un Rey Todos Estaban Esperando Algo Diferente Hoy Mis Hermanos Está Pendiente El Cumplimiento Del Último El Último Y Gran Acontecimiento En La Agenda Del Señor Señor Tiene Una Agenda Ahí Te Tiene Agendado Tu Vida La Mía Y Ahí Tiene En Su Agenda El Cumplimiento Del Último Gran Suceso Que Se Conoce Como El Día Del Señor Así Lo Llaman Los Apóstoles Que Hablaron Del Día Del Señor En Estos Tiempos Hablar Del Día Del Señor Porque La Segunda Venida Del Señor Para Muchos No Tiene Mucho Interés Porque Muchos No Creen Que Esto Vaya A Suceder Yo Les Decía Que En Algunas Iglesias Se Usa Cuando Se Hace Una Campaña De Evangelismo Salíamos En Algún Tiempo Salíamos A Evangelizar Al Centro O Íbamos A Pueblos Y Pasábamos Películas Y Llegó Un Momento En Que Hablaba Hacíamos Un Llamado A La Gente A 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 Señor Y Una De Las Frases Trilladas Era Si El Señor Viniera En Esta Noche Estás Preparado Y Le damos Esa Voz De Dramatismo Señor Bien Esta Noche Y Pues No Estoy Preparado Arrepiéntete Si Me Arrepiento Aceptas Al Señor Como Tu Señor Si Si Claro Yo Lo Acepto Pero Todos Estos Actos Son Superficiales Mis Hermanos El Día Del Señor Reviste Una Importancia Tremenda Mis Hermanos Porque El Día Del Señor Es Lo Que Va A Marcar El Fin De Estos Tiempos Después De Ese Día Lo Que Sigue Es La Eternidad Ya No Va Haber Más Pactos Ya No Va Haber Otro Evento De Decir Bueno Regreso Dentro De Dos Mil Años A ver Quien Cree En Mí No Ese Es El Último Día De Ahí En Delante Es La Eternidad Yo Yo recuerdo En Mi Juventud Hace Poco Que Mi Abuelita Me Evangelizaba Y quería Que yo Cambiara Y me Decía Pórtate Bien Muchacho Porque El fin Del Mundo Ya Se Acerca Estoy Hablando De Del Año 1980 Faltaban Veinte Años Y yo Me Preocupaba Decía Se va A acabar En El Año 2000 Usted Recuerda Eso Que Decían Que En El 2000 Se Iba A Acabar Todo Recuerda Y Les Daba Miedo A Unos Y Otros No Como Hoy Unos Y Otros No Esperan La Venida Del Señor Y Yo Pensaba Pero Pues Todavía Ni Me Caso Yo Me Quiero Casar Que Se Espere El Señor A Casar Que Me Case A Tener Hijos Pero Luego Ya Después Me Casé Y Tenía Hijos Y Yo Decía Ya Se Acercaba El 2000 Y Yo Decía Pero Cómo Será Eso O sea Pobres De Mis Hijos Están Chiquitos No Han Disfrutado De La Vida Me Preocupaba Eso Como Muchas Personas Tal vez Es Importante Cuando Dicen El Día Del Señor Se Acerca Y Dicen Es Que Yo Me Quiero Casar Antes Las Hermanas ¿Verdad? ¿Cuántas Se Quieren Casar Antes De Que Venga El Señor? Y Algunas Dicen No Que Ya Venga Las Casadas Dicen No Que Ya Venga Señor No Te Tardes El Casarte No Es Tan Importante Como Estar En La Eternidad El Tener Hijos Y Que Crezca No Es Tan Importante Que 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 Sustituyan O Que El Señor Se Se Refrene Para Que Ellos Gocen De La Vida Eso No Es Importante Porque Nada Se Compara A Vivir En La Eternidad Con El Señor Para Los Cristianos El Día Del Señor Lejos De Ser Un Día Que Nos Cause Temor Debe Ser Un Día Que Nos Cause Alegría Hace Unos Días Bueno Hace Unos Meses Un Hermano Se Fue A La Presencia Del Señor Y Fuimos A A La Funeraria Y Estaba La La Familia Y Era un Gran Amigo De Aquí De La Iglesia Y Cuando Estaba Platicando Con Con Nuestra Hermana Le Dije Fíjate Que Yo En La Mañana Estaba Pensando En Tu Esposo Y Y Yo Dije Que Privilegio Es Haber Llegado A Casa Y Conocer Al Señor Estar En Su Presencia Recordaba Lo Que Hacía Noé Que Caminaba Con El Señor Que Lo Conocía Que Conocía Su Voz Yo Decía Estar En La Presencia Del Señor Conocer Al Señor Verlo Cara A Cara Puede Ser Uno De Los Días Más Importantes De Nuestra Vida Y En lugar De Causarnos Temor Debe De Darnos Alegría Esperarlo Con Con Ansia Tal Vez Esperar Ese lugar Ese día La segunda Venida del Señor Fue Profetizada Es una Promesa Que Que Está En Toda La Biblia Hoy En Nuestros Días Está En Toda La Biblia La Venida Del Mesías Estaba En Todo El Antiguo Testamento La Segunda Venida De Cristo Está En Toda La Biblia Desde El Antiguo Hasta El Nuevo Testamento Está Esta Promesa De Que Un Día El Señor Vendría Una Vez Más Y Es Tan Real Y Es Tan Cierta Su Venida Que Se Cumplirá Mis Hermanos Porque Si Cristo No Viene No Habría Juicio Si No Hay Juicio Pues No Hay Cielo Ni Hay Infierno Y Si No Hay Nada De Esto Pues Dios No Existe Y Usted Que Cree Existe Dios O No Entonces Si Va A Venir Verdad Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Perdón Hermanos Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Dice Amados Esta Esa es La Segunda Carta Que Yo Les Escribo En Las Cuales Como Recordatorio Despierto En Ustedes Un Sincero Entendimiento Para Que Recuerden Las Palabras Dichas De Antemano Por Los Santos Profetas Y El Mandamiento Del Señor Y Salvador Declarado Por Los Apóstoles De Ustedes Ante Todo Sepan Esto Que En Los Últimos Días Vendrán Burladores Con Sarcasmo Siguiendo Sus Propias Pasiones Y Diciendo Donde Está La Promesa De Su Venida Porque Desde Que Los Padres Durmieron Todo Continúa Tal Como Estaba Desde El Principio De La Creación Pues Cuando Dicen Esto No Se Dan Cuenta De Que Los Cielos Existían Desde Hace Mucho Tiempo Y También La Tierra Surgida Del Agua Y Establecida Entre Las Aguas Por La Palabra De Dios Por Lo Cual El Mundo De Entonces Fue Destruido Siendo Inundado Por El Agua Pero Los Cielos Y La Tierra Actuales Están Reservados Por Su Palabra Para 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 Guardados Para El Día Del Juicio Y De La Destrucción De Los Impíos Pero Amados No Ignoren Esto Que Para El Señor Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día El Señor No se Tarda En Cumplir Su Promesa Según Algunos Entienden La Tardanza Sino Que Es Paciente Con Ustedes No Queriendo Que Nadie Señor Vendrá Como Un Ladrón En El Cual Los Cielos Pasarán Con Gran Estruendo Y Los Elementos Serán Destruidos Con Fuego Intenso Y La Tierra Y Las Obras Que Hay En Ellas Serán Quemadas Esta Es Una Fracción De La Segunda Carta Del Apóstol Pedro Pedro Que Había Caminado Con El Señor Otro Hombre Que Caminó Con El Señor Otro Hombre Que Lo Conoció Conoció A Jesús Hablaba Con Él Vivió Tres Años Con Él Compartió Sus Sufrimientos Compartió El Vituperio De La Gente Las Burlas Y Él Sabía De La Segunda Venida Porque El Señor Les Dijo Un Día Regresaré Y Pedro Proclamaba Esto Estaba Seguro Que Vendría Una Vez Más En Ese Tiempo La Iglesia De Esos Días Había Falsos Maestros Que Enseñaban Doctrinas Falsas Doctrinas Que Hacían Caer A A A Los Creyentes Doctrinas Que Desviaban A La Gente Doctrinas Que Los Entenebrecían Su Mente Y Lo Hacían Pensar Cosas Que No Eran Las Correctas Les Decían Por Ejemplo Algo Que Aquí Este Ellos Usaban Mucho Era Decirles Que El Hecho De Que Jesús Iba A Regresar Era Una Fábula Era Una Mentira Y Y Burlaban De Ellos Y Les Decían Y Donde Está Cuando Vendrá No Viene Como En Los Días De Noé Cuando Va A Llover Cuando No Cambió Nada Dice Pedro Les Escribo Esto Como Un Recordatorio Para Que Despierten Para Que Tengan Un Sano Entendimiento Un Sincero Entendimiento Para Que Conozcan La Verdad Que No Sea Adulterada Que No Los Engañen Que Conozcan Mis Hermanos Hoy en Día No En La Iglesia En Todo El Mundo Hay Tantas Enseñanzas Que Nos Desvían Desvían A Los Cristianos Y Los Llevan A Cometer Imprudencias Que Uno Tú Lo Ves Y Dices ¿Cómo Es Posible Que Estén Haciendo Eso En La Iglesia ¿Cómo Es Posible El Otro Día También Estaba Buscando Unos Reportajes Ahí En El Youtube Y Me Salió De Una Iglesia Y Decía Así Alaban Al Señor En Esta Iglesia Y Lo Puse Ya Ve Que Lo Hago Uno Es Chismoso Y Que Lo Pongo No Hombre Hermano Estaban Los Hermanos Y Las Hermanas Bailando Una Salsa Y Una Bachata Y No Se Tantas Cos Y Se Pasaron Como Una Hora Moviéndose Por toda La Iglesia Por Los Pasillos Se Subían Acá Arriba El Estrado Y Ahí Estaban Y Luego Cantaban Y Bueno Y Yo Decía Pero ¿Dónde Está El Espíritu Ahí? Espíritu Santo Me Refiere Doctrinas Había Una Doctrina Que Si Tú Declarabas Algo Era Tuyo Y Uno Ni Quería Traer Su Carro A La Iglesia Lo Dejaba Allá Lejos Porque Si Algún Hermano Que No Tenía Se Le Ocurría Decía Este Carro Está Bueno Y Llegaban Y Ponían Sus Manos Y Declaraban Que El Señor Se Los Iba Dar Y Estaba El Dueño Sacudiendo Se Carro O Hay Hay Una Doctrina Que Dice Si Tú Le Pones Cien Señor Te Va A Multiplicar Mil Pero Pero Siempre Les Multiplica Nada Más A Los Que Predican Los Trinas Que Han Traído Confusión Y Muchos Se Les Ha Olvidado Que El Señor Jesús Vendrá Un Día A Juzgar A Todos Dice Versículo 8 Amados No Ignoren Esto Para El Señor Un Día Son Como Mil Años Y Mil Años Son Como Un Día El Señor No Está Regido Por El Tiempo Por El Por Nuestro El Señor No Trae Un Reloj Como Tú Ni Lo Tiene Allí En Su Escritorio El Señor Vive En El Presente Desde La Eternidad Hasta La Eternidad Tu Vida Está En Un Presente Activo Todos Los Días Todo El Tiempo Todos Nuestros Días Pero Un Día Hay Un Tiempo Para Dios No Es Un Día Para Dios Hay Un Tiempo En El Que Regresare Han Pasado Dos Mil Años De De Esta Promesa Que Él Regresaría Y Hoy En La Actualidad Muchos Se Burlan De Nosotros Se Burlan De Quien Cree Que El Señor Va A Regresar Y Dicen Lo Mismo Que En El Tiempo De Pedro Y Dónde Está Que Cual Promesa No Ha Regresado Y Las Generaciones Se Han Acabado Y Todavía No Regresa Cuando Vendrá En Los Días De Noé Le Decían Igual Noé Han Pasado 80 Años Y No Pasan La Promesa Y Luego Pasaron Otros Diez Noé Han Pasado 90 Y Nada Y Ahí Está Noé Aguantando Las Burlas Pero Con La Confianza Plena De Que Un Día Regresaría Un Día Abría El Diluvio Pedro Dice Ahí En su Carta Dice Que Sus Días Están Próximos A Terminar Y Que Tal Vez Él No Va A Ver El Cumplimiento De Esta Promesa Pero La Generación Que Está Si Lo Verá Y Tal Tal Nosotros Igual Pero De Que Se Va A Cumplir Versículo 9 Dice El Señor No Se Tarda En Cumplir Su Promesa Según Algunos La Entienden Por Tardanza Sino Que Es Paciente Con Ustedes Hace Unos Días O Meses Mi Esposa Me Regaña Porque Dice Tú Siempre Dices Hace Unos Días Y Han Pasado Años Digo Es Que Para Mí No Pasa El Tiempo El Pastor Toño Me Dijo Fíjate Que Hay Un Chavo Que Está Poniendo Ahí Subiendo Videos Y Ya No Creen El Señor Él Venía Aquí Yo Metí A ver Le Dije A ver Pásame Link Le Digo Que Es Un Chismoso Pásame Link Ya Me Metí A ver Ahí Estaba Un chavo Que Antes Venía Aquí A la iglesia Afirma Que Dios No Existe Lo Afirma Un Cristiano Que Pedro Pedro Dice Que Apostatarán De la Fe Dejarán De Creer Y Se Empezarán A Burlar Y Él Se Burla De Los Que Van A Casa De Oración O Se Se Burla De Ustedes Les Voy A decir Quien Es Para Que Lo Visiten No Ore Por Él Ore Por Él Y A Mí Me 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 dio Tristeza Escuchar Que Él Decía Como Él Decía Yo Estaba Engañado Y Según Yo Oraba Cerraba Mis Ojos En Mi Cuarto Y Hablaba Al Aire Pensando Que Dios Estaba Ahí Y ¿Saben Qué? Es Una Mentira Dios No Estaba Ahí Dios No Existe Y Me dio Tristeza Mi Hermano Porque Yo Hago Todos Los Días Eso Y Muchas Veces Yo Estaba Orando Ahí Le Digo ¿Cómo Puede Alguien Pensar Que Tú No Existes Si Yo Siento Tu Presencia Hace Rato Que Adorábamos A Dios ¿No Sentía Usted Su Presencia Era Tremenda La Presencia De Dios Y Si Usted No La Sentía Era Porque Estaba En El Celular Estaba Pensando En Otras Cosas Dice El Señor Ciertamente Se Tarda En Cumplir Su Promesa Deliberadamente El Señor Se Está Tardando En Cumplir Su Promesa De Venir Por Nosotros Aunque Algunos Desesperados Lo Ven Como Una Tardanza Y Muchos Lo Ven Como Una Mentira Y Muchos Lo Ven Como Que Nos Han Estado Engañando Por Años Y Años Pero Dice Pedro Pero El Señor Es Paciente Con Ustedes Gracias A Dios Por La Paciencia De Dios Gracias Por Su Paciencia ¿Por qué Es Paciente? Hay Una Razón Dice Porque Él No Quiere Que Nadie Perezca Él No Quiere Que Nadie Se Pierda Pero Hay Un Asunto Él Está Esperando Que Todos Vengan Al Arrepentimiento Él Está Esperando Que Tú Te Arrepientas Él Está Esperando Que Tú Cambies Versículo 10 Dice Pero El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón En El Cual Los Cielos Pasarán Con Gran Estruendo Y Los Elementos Serán Destruidos Con Fuego Intenso Y La Luna Y La Tierra Y Las Obras Que Hay En En Ellas Serán Quemadas Mire Todo Va A Ser Destruido Una Gran Calamidad Cierne Sobre La Tierra Más Que El Terremoto Que Acabamos De Darnos Cuenta Que Está Sucediendo En Otro Lugar Del Mundo Y Que Nos Aflige Ver Esas Imágenes Pobre Gente Decimos Pobres Como Están Sufriendo Y Nos Imaginamos Aquella Gente Que Murió Aplastada Que Está Sepultada Que No Ha Sido Rescatada Pero Esto Que Yo Le Estoy Hablando Va A Ser A Nivel Mundial Ninguna Ciudad Será Excluida Y Dice Que El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón Como Llegan Los Ladrones A Su Casa El Ladrón Viene Cuando Nadie Lo Espera Cuando Nadie Lo Espera Una De Las Estrategias De Los Ladrones Es Es Actuar De Manera Sorpresiva Cuando Las Personas Están Descuidadas Cuando Están Confiados El Ladrón Nunca Le Habla Por Teléfono Timbra Oye Deja Abierta La Puerta La Casa Porque Voy A Llegar Ahí Como En Dos Horas Llego Usted Ha Conocido Algún Ladrón Que A Beso Llegan Cuando Nadie Lo Espera Una Ocasión Yo Estaba En La Iglesia Mi Esposa En La Iglesia Gozándonos Un Domingo Como Esta Hora En La Paz Del Señor Salimos Y Bueno Nos Fuimos A Comer En Familia Disfrutando Del Domingo Y Llegamos A Nuestra Casa Y La Puerta Estaba Abierta Y Le Dije No Espera No Te Metas El Hombre De La Casa Lo Hace No Se Ríe Es En Serio Yo Fui El Que Se Metió Y No Porque Fuera Valiente Sino Porque Ser El Hombre De La Casa Ten Alguien Ten Que Hacer Me Tocaba A Mí Entonces Me Meto Y Bueno Antes Pensábamos Será Uno Serán Dos Serán Pistolas Estarán Adentro Ya Salieron Dije Mi Esposa Déjame Entrar Y Entro Y Había Una Escalera Y La Escalera Estaba Muchas De Mis Playeras Con Las Que Yo Hacía Ejercicio Estaban Tiradas Ahí Y Me Asomé Y Recorrí Toda la Casa Ya No Había Nadie Entonces Salí Y Dije Pues Ya Se Fueron Los Que Vinieron Ya Se Fueron Y Nos Metimos A Ver Que Se Habían Robado Y Yo Empiezo A Ver Las Cosas Que Para Mí Eran Valiosas Cada Quien Fue A Ver Que Le Habían Bajado Y Este Yo Me Doy Cuenta Que Se Llevaron Casi Todas Mis Playeras Con Las Que Hacía Ejercicio Mis Tenis Y Dije Ven Va De Ser Deportista Este Vale Yo Me Reía Porque Dije Todas Las Que Se Llevó Están Apestosas Si Velar Tirar Pero Sale Mi Esposa Bien Preocupada Triste Llorando Se Llevaron El Tesoro Mi Tesoro Familiar Lo Que Le Había Heredado Su Abuela Su Mamá Su Familia Un Baúr Como Treinta Kilos De Oro De Había Bueno Bueno Usted Se Ríe Pero Para Ella Eso Significaba Porque Eran Cosas Muy Valiosas Lo Que Le Habían Heredado Lo Más Valioso Su Anillo De Bodas Se Llevaron Todo Pero Sabe Que Llegaron Cuando Estábamos Confiados Cuando No Esperábamos Así Llegó Así Así Llegan Los Ladrones Cuando Todos Están Confiados Nunca Hablan Para Que Les De Chanza El Señor Jesús Hablando Y Dándome Este Recomendaciones En Mateo 24 42 Dice Por Tanto Este Por Tanto Es Una Palabra Que Nos Alerta Dice Por Tanto Despierta Velen Porque No Saben En Que Día Viene Su Señor Pero Entiendan Esto Si El Dueño De La Casa Hubiera Sabido A Que Hora De La Noche Iba Venir El Ladrón Hubiera Estado Alerta Y No Hubiera Permitido Que Entrar En Su Casa Por Eso También Ustedes Estén Preparados Porque A La Hora Que No Piensan Vendrá El Hijo Del Hombre Por Tanto Por Tanto Mis Hermanos Velemos Miren En El Antiguo Testamento Las Ciudades Que Siempre Estaban En Guerra Con Otros Pueblos Ponían Sentinelas En En Diferentes Lugares Estratégicos Y Estaban Velando Pasaban Toda La Noche Despiertos Esperando Ver Por Donde Llegaba El Enemigo Y Cuando Lo Veían Venir Daban La Voz De Alerta Ahí Viene El Enemigo Y Todos Se Levantaban En Armas Los Hombres Claro Aquí Hay Un Imperativo Para Nosotros Velar Velen Porque No Saben En Que Día Viene Su Señor Mis Hermanos Si Alguien Tiene La Hora Y El Día En Que Va A Venir El Señor Le Pido Que Pase Aquí Y Nos Diga Nadie sabe Pero Todos Sabemos Que Va Venir Todos Por lo Menos Sabemos Que Va Venir Tenemos El Conocimiento Que Va Venir Versículo 43 Dice Pero Entiendan Esto Esto Es que Debemos Entender Si El Dueño De La Casa Hubiera Sabido Que Hora De La Noche Iba Venir El Ladrón Hubiera Estado Alerta Esto Es Si Hoy Te Habla El Ladrón Y Te Dice Hoy Voy A Tu Casa Robar Tú le dices Sale Aquí te Espero Y Como Sabes Que Si Lo Va Cumplir Ese Estás Hasta En La Puerta De Tu Casa Y Hasta Le Hablas A Algún Hermano Que Le Gusta La Cacería Y Dice Oye Préstame Uno De Tus Rifles De Tus Pistolas Porque Va A Venir Uno A Quererme Robar Y Antes De Que Suceda Le Pides Perdón A Dios Señor Perdóname Pero Como Va Venir Un Ladrón No Se Como Le Vaya Y Estás Alerta Alerta Esperando Que Llegue Versículo 44 Esto es Para Ti Para Mi Por Eso También Ustedes Estén Preparados Porque A la Hora Que No Piensen Vendrá El Hijo Viene Su Señor Todos Sabemos Tenemos Conocimiento De Que Va A Venir El Señor Sin Embarco Todos Cuando Asistimos A La Iglesia En La Iglesia Nos Enseñan Teorías Nos Dicen Y Nos Enseñan Promesas Pero Mire Han Pasado Dos Mil Años Muchas Veces Ya Ni Se Toca Este Tema En La Iglesia De La Venida Del Señor Se Tocan Otros Temas Para Muchos La Venida Del Señor Es Algo Que Va A Suceder Pero Es Más Muchos Ya Ni Siquiera Pensamos En Esto Pero Es Un Día Importantísimo Mi Hermano Es El Último Día En La Agenda De Dios Es El Último Acontecimiento De La Historia Del Ser Humano Después De Este Día Lo Que Sigue Es La Eternidad El Señor Nos Dice Que Estemos Preparados Y Yo Le Pregunto Usted Está Preparado Para Ese Día Se Está Preparando Para Ese Momento Especial La Meta De Todos De Todos Es Prepararnos Para El Día A Día Para Enfrentar La Vida Estamos Preparados En Preparar A Nuestros Hijos Para Enfrentar La Vida Nos Esforzamos Por Darles Una Buena Educación Nos Esforzamos Por Encausarlos Para Tener Un Buen Trabajo Para Que Se Puedan Y Decimos Para Que Enfrenten La Vida Preparados Para Lograr Cosas Materiales Satisfactores Hoy en Día La Gran Mayoría De Los Hombres Estamos Buscando Hacer Buenos Negocios Ventas Un Buen Trabajo Un Buen Sueldo Muchos Están Destacando Están Preparándose Para Destacar En La Profesión Que Tienen Muchos O Todos Queremos Tener Una Bonita Familia Tener Una Casa Un Auto Viajar Vestirnos Bien Todo Lo Relacionado Todo Lo Que Yo Le Estoy Hablando Son Cosas De Este Mundo Todo Pero Muy Pocos Están Preparando Para El Día Del Señor Venir A la Iglesia Cada Domingo No 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 Si Sea Lo Único Que Usted Hace En La Preparación De Ese Día Mire Muchos Se Están Preparando Para Ser Buenos Esposos Y Esto Es Bueno Hay Una Motivación ¿Cuál Es La Motivación De Prepararse Para Ser Buen Esposo Buena Esposa Pues No Tener Problemas En El Matrimonio Vivir Cómodamente Sin Pelearse Muchos Están Preparando Para Tener Ser Buenos Padres Que Sus Hijos No Estén Involucrados En Drogas Que Sus Hijos No Estén Involucrados En Las Cosas Que Están Jalando A Los Jóvenes En Este Día Y Están Preparándose Con Ese Propósito Muchos Están Preparando Para Ser Buenos Vecinos Pero Esto Son Son Cosas De La Vida Nada Más Son Cosas Que Tendrán Aplicación Aquí En La Tierra Es Triste Cuando Hombres Están Tan Tan Aferrados Tan Metidos En Sus Cosas Que Dejan De Venir A La Iglesia Incluso Le Dan Más Importancia A Sacar Los Pendientes Del Trabajo A Sacar La Chambita Del Trabajo Del Domingo Invierten El Tiempo Del Señor Pero Mis Hermanos En La Mayoría De Nosotros Vivimos Pensando O Bueno Vivimos No Pensando Que El Día Del Señor Está Próximo A Venir El Señor Lo Dice Así Que Pasaría Si Tú Supieras Que Hoy Viene El Ladrón Y Hace Una Comparación Dice De La Misma Manera Vendrá El Señor Cuando Nadie Lo Espere Cuando Todos Estén Confiados Comprando Vendiendo Cambiando Viajando Estudiando Yo No Digo Que Eso No Es Necesario Digo Que Es Necesario Pero Mire Prepararse Para Ese Día Yo Le Digo Nuestra Preparación Es deficiente Muchos No Oran Y Una De Las Preparación Para Estar Esperando Ese Día Es La Oración Noé Tenía Esa Relación Con Dios Porque Buscaba Dios Abraham David Daniel Samuel Tenían Tenían Relación Íntima Con Dios Porque Lo Buscaban David Dice De Día Y De Noche Daniel Dice Que Tres Veces Al Día Oraba Y Tú Tienes Comunicación Con Dios Conoces A Dios Que Referencias Puede Dar Dios De Ti Dios Da Una Referencia De Noé Un Varón Justo Conoces Tú Puedes Conocer La Voz De Dios Tú Eres De Tú Forma Parte De Un Rebaño Y Dice La Palabra De Dios Dice Mis Ovejas Conocen Mi Voz Tú Conocen La Voz De Dios La Puedes Identificar Muchos Estamos Confiados Nos Van A Agarrar Confiados Cuando No Esperamos Que Llegue Vendrá Y Sería Un Día Terrible Que Terrible Fue Para La Gente Que No Esperaba Que Cayeran Gotas De Agua Fue Terrible Fue Un Caos El Diluvio Dice Que Ese Día El Fuego Arrasará Con La Tierra Pero En Medio De Todo Eso Nosotros Estaremos Contentos De Decir Señor Ya Llegaste Aquí Estoy Hoy 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 no llega Porque es paciente Esperando Que Tú Que Yo Me Arrepienta Cierre Sus ojos Por Por Cierre Sus ojos El Apóstol Pablo En su Carta Dice Te escribo Esto Para que Despiertes Para que Tengas Presente Tu Entendimiento Para que Tu Entendimiento Este Firme Para que Puedas Discernir Los Acontecimientos De estos Tiempos Para que Reflexiones En tu Vida Este es un Asunto Personal No Puedes Preguntarle A tu Pareja Oye Estamos Preparados Para eso Para la Venida Del Señor No Es un Asunto Personal En unos Minutos Vamos a Salir De este Lugar Y Regresamos A nuestra Vida Diaria A lo Que Acostumbramos Hacer A las Prisas A la Rutina A lo Que Vivimos Día Con Día Cuanto Tiempo Pasas Allí Buscando A Dios Cuanto Tiempo Padre Aquí Estamos Toca Nuestra Vida Tú Conoces Mi Vida Señor Tú Sabes En Qué En qué Ocupo Mi Tiempo Mi Mente Tú Lo Sabes Señor Tal vez Tú No No Vienes Porque Estás Esperando Que Yo Me Arrepienta Cambie Te Busque Te Busque Señor Que Dedique Tiempo Para Buscarte Que Dedique Tiempo Y Me Quede Callado Y Diciéndote Señor Quiero Escuchar Tu Voz Quiero Escuchar Que Tú Me Hables Quiero Caminar Contigo Como Caminó Noé Pedro Cada Uno De Ellos Señor Que Que Todos Los Días Los Viva Pensando Que Y Si Tú Llegas Hoy Y Si Tú Llegas Hoy Aquí Estoy Señor Aquí Estoy Frente A Ti Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Pedro Que Nos Alerta Gracias Porque Nos Anima A Estar Velando Para Para Que No Nos Tomen Por Sorpresa Para Que Cuando Nos Estemos Desviando Nos Demos Cuenta Que Estamos Errando El Camino Señor Gracias Gracias Por Esta Tarde Gracias Gracias Jesus Gracias por ver el video